Estamos en la Iglesia Bautista de Virreyes, un lugar donde nos han abierto las puertas para poder dar un taller sobre alimentación económica y saludable. Bueno, nosotros creemos que hoy es un lugar más donde podemos tejer una red de contención social importante y donde nosotros podemos llevarle a la comunidad todos los talleres y aprendizajes necesarios para poder tener en el hogar una economía saludable y una economía, bueno, que sea justa para el bolsillo de cada vecino que hoy está pasando un buen momento, un mal momento, el que fuera. Económicamente entendemos que es agradable este taller y, bueno, mucho más para la salud. Apostamos a que nuestros vecinos tengan una mejor calidad de vida. Me parece muy buena idea, por sobre todo porque muchas veces no tenemos información y no solamente para tener la información nosotros para personal, sino también para poder ayudar a otros y saber que muchas veces no comemos saludablemente y está muy bueno el taller. Muy bueno, la verdad que es necesario a veces saber que a pesar del dinero o otras cosas uno no puede comer saludable y es una estrategia bastante buena porque uno aprende a comer, ¿no? Me parece muy bueno realmente porque yo creo que hay mucha necesidad a la gente de que tenga bien el conocimiento de cómo cuidarse, es importante, es importante, yo sobre todo para mí misma. Siempre es útil, por supuesto que sí, es muy útil y les agradezco por estar.